Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a mostrar cómo usar GPUs en vuestra instalación de Docker, ya sea en Docker Desktop o en Docker Compose. Lo primero que tenéis que hacer es tener instalado, obviamente, el driver correcto de vuestra GPU, si ya estáis en un sistema Unix o en un sistema Windows, y tener un CUDA Toolkit instalado que sea compatible con vuestra GPU. Para comprobar que la GPU está funcionando correctamente en vuestro sistema, tenéis que ejecutar NVIDIA SMI. Si ahí tenéis un dispositivo GPU instalado correctamente, os saldrá la versión de CUDA que estáis usando, el dispositivo, la memoria y, en todo caso, también los programas que se están ejecutando en esa GPU. Luego, a la hora del software, tenéis que actuar de dos formas. Si vais a trabajar en un Docker Desktop, pues, obviamente, en la parte de instalación en vuestro Docker File, tendréis que instalar una versión, por ejemplo, de TORS, que tenga soporte para GPU. Todo lo necesario en términos de software, lo tenéis que tener instalado en el Docker File, para que las librerías que vayáis a usar tengan el soporte adecuado para que puedan usar la GPU que tenéis ya y correctamente instalada en la infraestructura. Si estáis funcionando con un Docker Desktop, lo único que tendréis que hacer es, a la hora de lanzar el Docker, el contenedor, pues, le tendréis que siempre incluir este parámetro, guión, guión, GPUs, igual all. Esto hará que, cuando el Docker Desktop vaya a lanzar el container, pues, le asigne un recurso de GPU. Una GPU, las que tengas disponibles en la máquina. Esto es en cuanto al Docker Desktop. Si vas a trabajar en un Docker Compose, el tema es un pelín diferente. Para ello tendrás, primero, que instalar en tu sistema, ya sea Windows o Linux, el NVIDIA Container Toolkit. Aquí os pasaré ahora en la descripción del vídeo todo lo necesario para que os configureis. Tenéis instalación en Windows y tenéis instalación en plataforma Unix. Y luego, con respecto al software, tendréis que componer en vuestro container una sección de deploy en la que reserváis un recurso GPU para ese container específico. También, si queréis testear si el Docker Container está funcionando correctamente, podéis ejecutar su NVIDIA Container CLI Info y ahí os dará la información también de la GPU. Esta es la misma información que os debería salir con el NVIDIA SMI, pero usando la CLI de container. Esto significa que el driver se ha instalado correctamente en vuestro Docker Compose y que los recursos que tenéis detallados en vuestro Docker Compose van a funcionar correctamente. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Ahora os pasaré toda la información en el repositorio y os dejaré una nota en la descripción del vídeo para que podáis seguir estas instrucciones. Un saludo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!